Hola, bienvenidos a otro capítulo de Levantados.com Hoy estamos en el restaurante de Harry Sasson Harry es un reconocido chef de Colombia Es muy famoso por sus bares El restaurante que quedaba antes en la zona T Y ahora ha pasado a la zona G Y ahora ha pasado a la zona G Estamos en su nueva sede En la 74 Con novena El sitio es muy bueno La comida es muy rica Las porciones son grandes y de muy buen sabor Bueno, y de entrada les recomendamos Las huesitos de cerda De postre el yogur Y las chuletas de plato fuerte Muchas gracias Muchas gracias